La delegación que fue invitada en un contexto sociopolítico ya superado ha cumplido su trabajo en nuestro país, el cual fue reconocido por el gobierno de Nicaragua. Con el propósito de que diera acompañamiento a la Comisión de Verificación y Seguridad creada en el marco del diálogo nacional con el fin de asegurar el desmantelamiento de los tranques. Por lo tanto, considerando que han cesado las razones, causas y condiciones que dieron origen a dicha invitación, este ministerio comunica que da por concluida la invitación y finalizada la visita a partir del domingo, que es lo que les comunicamos a ellos. Hemos tomado contacto con Ginebra, donde está nuestra sede, y con el alto comisionado. Lo dije anteriormente y lo vuelvo a repetir, nosotros consideramos que este tipo de invitación es una muestra de buena fe de los gobiernos, que la interpretación sobre la invitación respecto a la Comisión de Seguridad y Verificación que están haciendo termina. Nosotros tenemos previsto salir mañana para Panamá. Desde ahí, como también hemos dicho en reuniones anteriores, vamos a seguir ejerciendo el mandato global de verificación que se hace de todos los países en el mundo. El jefe de la misión de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos se refirió a la manipulación mediática que hacen algunos medios de comunicación para confundir a la gente sobre la salida de la representación de la ONU. Sabemos que esto ya rápidamente se ha filtrado a los medios, estamos tratando de que tampoco se distorsione, que han habido algunas noticias que no son exactas. El gobierno de Nicaragua, además de haber expresado sus muestras de agradecimiento por la labor desarrollada, ratificó su deseo de seguir colaborando con la Organización de las Naciones Unidas en la búsqueda de la paz mundial. Y continuaremos en la comunicación, le expresábamos también que Nicaragua y nuestro gobierno continúan en la relación normal con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, siguiendo las vías normales que hemos tenido siempre mediante la representación permanente de nuestro país en Ginebra. Para TV Noticias, Román Rodríguez.